Tengo muchas gracias que dar primero al Centro Cultural, Maestro Alonso y a Ana Belén y a Alberto. Gracias Alberto. Alberto es politécnico porque es técnico de luces y técnico de sonido. Quiero dar las gracias a Yunes. Estás aquí. Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte del libro, empezando por Maruán, que ha escrito el prólogo, las fotos, Pablo Gómez, Julio Yona, Luis y los chicos de Kitan, que son los monstruos, que son los responsables del diseño y de la maquetación, es tu papi. Eso está bien que lo sepas, no lo sabe todo el mundo. Quiero dar las gracias a la gente que me ha ayudado con esta presentación, mi amiga Paula haciendo fotos. Muchas gracias, Paulita. Mi rubia, Silvia, que aparte de compartir... Es que aquí ya me emociono. No, vale. Comparte conmigo al 100% toda la ilusión y para mí eso es fundamental. Y bueno, las mariposas forman parte de una marca que tiene Silvia que se llama Olivias. Las ha hecho ella. Muchísimas gracias. Nos ha dado mucho juego. Y la verdad es que ella hace otras cositas también. Unas alpargatas que diseña y personaliza con cosas preciosas. Os doy el nombre del blog por si queréis meteros. Alpargatas de esparto, de espartotodojunto.blogspot.com. Merece la pena, de verdad. Mi azafato personal, Alejandro. Muchísimas gracias. Esther, maquilladora, no sé dónde estás. Muchas gracias. ¿Ha quedado tu padre? ¡Buah! Tremendote. Unas ganas de ganas. ¿Quién más tengo por aquí? Pilar, mi amiga Pilar, que va a vender los libritos después. Muchas gracias. Vamos a vender Girones, Sintigo y el CD de Julián. ¿Vale? De verdad que os lo recomiendo, merece la pena. Felipe, mil gracias por venir. Solamente a Sintigo desde Valladolid y grabarme el evento. No tengo palabras. Y quiero que para esta última pieza, que es Sintigo, que es la que le da nombre al libro, quiero estar con mucha gente. Quiero estar con toda la gente que ha participado en esta presentación. Así que voy a ir presentándolos uno a uno. Para el primero tengo una presentación que no vais a entender, pero bueno, si veis alguna carcajada, algunos sí. ¡Pim, pam! Toma la besitos, un fuerte aplauso para mi primo Josito. Y lo del segundo no me va a salir bien, pero lo voy a intentar. ¡Pero qué pingüino! ¡Martín! Bueno, el último en unirse musicalmente al proyecto de Sintigo, que es decir que todo ha sido generosidad de los que veis aquí, afortunadamente. Por eso os decía antes que espero que entendierais lo feliz que estoy. Es una persona que también toca varios instrumentos. Y le dije hace muy poquitos días, me podías tocar algo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a tocar el shakuhachi. Y resultó que era una flauta japonesa. ¡Albert Anguela! ¡Albert Anguela! Bueno, uno de mis mejores amigos, especial como él solo, que siempre está donde tiene que estar, y transmite de muchas maneras. Espero que os haya gustado y os haya llegado. Andoni, por favor, subed conmigo. Esta persona no lo sabe, pero yo siempre que hablo de él, digo que es mágico. Y es verdad, porque tiene muchas maneras de tocar, no hablo físicamente. De verdad que es una manera especial, es una persona especial con muchísimo ángel y muchísima magia. Y espero que me dure mucho. ¿De quién habláis? Yo estaba hablando de un amigo, Julián Bozo. Y por último, mi gran amigo también, es que tengo la suerte de tener muchos. Alejandro es muy grande, en general, es muy grande físicamente, es un gran músico, es una gran persona con un gran corazón, y es uno de los amigos que se cuentan con estas dos manitas, porque igual siempre está donde tiene que estar. Alejandro Milano. Gracias. Gracias.